el pollito a la cerveza ha rematado señores, buenos días, buenas tardes pues ya os hablamos dos y pico vamos a preparar hoy pollo, una salsita a la cerveza y el pollo lo tenemos hoy ya vamos a un poquito de sal vamos a darle primero un macerado vamos a macerarlo un poquito como 10-10 minutitos vamos a un poquito de tomillo otro poquito de romero un poquito de comino un poquito de cúrcuma va a llevar viento un poquito de vaca la vamos a poner así porque es que es un teclado y no me deja porque entre otras cosas estamos aquí al aire como es en el terreno orégano una milla pimienta al ser posible recién molía una gotita de aceite y ahora es cuando le vamos a dar aquí un poquito y nos falta una gotita de harina de trigo vamos a ponerlo en el mismo vamos a macerarlo lo vamos a tener 10-15 minutitos macerado y después empezamos con el fondo que se compone de ajo cebolla fresca un puerro que le he puesto también un poquito de puerro pimiento verde y rojo canahoria y tomate natural perilla, pegadito y cortadito preparado empezamos como íbamos hablando con el macerado bueno, vamos a empezar a darle a esto un selladito en condición que se que hay vindo ahí está bien preparado yo que invento más bueno yo no he empezado con el invento bueno, listo esto ya está selladito doradito ya solamente falta y averiguando el nombre que en el frío lo pone acordáis, no? pues vamos a sacarlo ya y vamos a empezar después con el sofrito esto terminado bueno, tenemos aquí ya el pollo selladito doradito preparado y ahora vamos a sacarlo una gotilla más de aceite aquí algo así y vamos a empezar a preparar el sofrito los ajitos los otros los otros hasta que lo convertamos pues ya la cerveza así sí, pero con una forma y una condición y una manera vamos a la cebollita que está abajo ya que van a quemarse es el que es no, vean el pollo que viene de atrás está pegando ya ya está pegando un aguetazo el pollo no, vean ahí, ahí, ahí ahí con el juguito del pollo vamos a ver cómo va a salir vamos al pimentito y a la zanahoria sigue pegando quiere decir que el pollo viene de camino venga, y vamos al tomatito ahora viene el pollo ya está el pollo pegando por ahí ahora viene de camino ahora vamos a darle este mismo hueleito bueno que se ponga bien fritito que la madre del guiso está en el sofrito ya es la clave bueno, es la hora de ponerle el pollo de pimentón le damos dos vueltas porque lo que interesa es que el pimentón no se quede si no le va amarga no se que no se que no se que no, no pimentón bueno pues claro que bueno pimentón murciano ahora cuándo lo vamos a poner seguidamente el pollo que lo tenemos bien preparado ahí, vamos a ver ahí con los juguitos y todo eso que no se pierda nada a ver ahí un poquito de caldo de pollo que no me había dicho así más cositas cerveza que pollo la cerveza de momento le voy a poner una jarrita y si quiero ponerle más le ponemos más pero yo creo que de momento puede ir la cosa más o menos por ahí y un par de hojitas de laure que las hemos dejado a ponérselas ahora cuando diga un momento yo creo que vale ahora ya cuando vamos a darle yo creo que 20 mil o 15 o 25 aproximadamente 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 venga a poner que lo vamos a convertir en el pollo de hueco bueno señores pollito la cerveza ha rematado no mira mira una cosa más buena ahí ahora ya giramos encontramos lo que tenemos aquí mira 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 que cosa mira que cosita vamos a ver vamos a ver otro bolillo otra cosa que no vaya aquí oye no dejen que no no ahí ahí competir oye señores esto es todo este es el pollito a la cerveza dicho de otra forma el de siempre el del terreno y va por ustedes hasta luego lo que nos va a hacer